Se preparan para la primera toma de contacto de este semestre. La bata está en su sitio, se ajustan los guantes y a la tarea. La teoría y los modelos de plástico son una buena base, pero nada como tener sobre la camilla varios cadáveres reales a su disposición. A juzgar por algunas caras hay que acostumbrarse. El olor a formol es fuerte, se mete en las narices, en los ojos. Lo único que alguno se marea y eso, y ha habido algún desmayo. Una vez pasado el primer impacto, se tratan con respeto, pero sin pudor, como lo que son, instrumentos para el aprendizaje. Hace años había tan pocas donaciones que formar varios grupos con cadáveres distintos hubiera sido impensable. Antes había que aprovechar al máximo los cadáveres, había poquitos, había a lo mejor entradas de dos o tres cadáveres al año, y actualmente hay bastantes más, tenemos a lo mejor al año unas 15, 16, 18 donaciones. Ahora se dispone incluso de cadáveres suficientes que se conservan en cámaras frigoríficas hasta que se necesitan, por ejemplo, para otra clase de anatomía. Los alumnos son conscientes de que son indispensables para su formación. Pudiendo mover una víscera, viendo por dónde iba, todas las diferentes partes que habíamos estudiado previamente en las clases teóricas. Una vena que es más blandita, la arteria que es más flexible, todo te va ayudando para identificar. Cada vez se donan más cadáveres a la ciencia, y una de las causas es la crisis. Qué ironía, pero en fin, algo bueno tenía que tener.